Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy os traigo el haul de mayo de este mes porque claro, ya ha terminado mayo y es lo que toca y bueno, el haul de este mes la verdad es que no va a ser tan bollante como los habituales pero bueno, es que este mes no os podréis quejar de la de hauls que he hecho ¡Vaya mes! Primero os hice el haul de Inglot, que lo podéis ver por aquí por ejemplo luego el haul de las cositas que compré de la colección Survei de MAC que os lo pongo aquí arriba por ejemplo y luego por último os hice también el haul de las compritas de Madrid que os lo pongo por aquí, ¿vale? Así que bueno, este haul ya os digo que no va a ser tan tan amplio como suelen ser los habituales pero bueno, que he comprado algunas cositas aparte de todo eso, ya veis Así que nada, os dejo y empiezo Bueno, primero que nada disculpad el ruidito este de fondo que tenemos hoy pero es que hace un calor increíble y tengo que tener el aire acondicionado puesto si no me muero si ya me refleta bastante la bombilla en la frente sin aire acondicionado me chorretea todo Así que nada, perdonad eso, ¿vale? Y nada, empiezo ya Bueno, primero que nada hice un maxi pedido a la página web LadyBelleza LadyBelleza.com, ¿vale? Porque bueno, vi un vídeo de Fresi Sui en el que enseñaba las cositas de Peggy Sage que habían en la web, alguna de las cositas de Peggy Sage y bueno, hubo dos que me encantaron Una de ellas es esta sombrita de ojos, ¿vale? Que es el tono Brumbucolic Que es un tono topo clarito súper bonito Me parece preciosa para hacer ahumados así de día Y bueno, es así Y bueno, es que es preciosa, de verdad, preciosa Y la textura súper suave, súper fácil de trabajar Muy buenas estas sombras Yo me la compré así, con la cajita que vale un poquito más Me costó 7,50 Pero bueno, la tenéis para paleta también Y vale más barata La otra cosita de Peggy Sage que me pedí es este labial Que es el tono 27, pone aquí Pero se llama Valence Ahí lo podéis ver Se llama Valence, ¿vale? En la cajita sí que lo ponía Y es, ¿cómo no? Sorpresa, un fucsia Que bueno, me parece precioso Se parece bastante al fucsia que compré en Inglot, en Godet ¿Vale? Que es parecido al Candy Yung Yung Y bueno, ya veis que este también se parece mucho Y bueno, me gusta mucho este labial Me parece súper cubriente Súper hidratante Y me encanta que si lo difuminas un poquito El color se hace mucho más llevable, digamos Mucho más normal Y bueno, muy chulo El packaging NARS total No me digáis que no Y me costó 7 euritos Están muy bien, ¿eh? Los labiales de Peggy Sage Al menos este me ha encantado Y luego Bueno, casualidad de la vida Que ese día en Lady Belleza Cuando me puse a mirar Estaban todos los coloretes de Sleek disponibles Todos los tonos Que eso es muy difícil Así que bueno Me flipé Y me compré 5 Os los enseño rapidín, ¿vale? Porque no quiero que este vídeo se haga muy largo Y porque quiero haceros un review de Sleek De los coloretes de Sleek Porque me parece que se lo merecen Los coloretes de Sleek Como sabéis Valen 6 euros Y son increíbles Calidad similar A NARS Para mi gusto, ¿eh? Este es el tono Rose Gold Y es este tono Es una mezcla Entre el Organs de NARS Y el Style de MAC Precioso Precioso Luego me cogí también este Que es el Flushet Que se parece bastante, bastante Al Fever de MAC O sea que Las que queréis el Fever Y no os lo podéis permitir Este es una opción Totalmente Luego me cogí también el Sahara Que es el que yo llevo hoy Que no sé si lo podéis ver Que es un tono Teja Muy bonito Es una mezcla entre marrón, naranjas y teja Muy bonito, muy bonito Y me cogí también el Sunrise Que bueno, este me ha sorprendido un montón Porque la verdad es que he visto así Parece una especie de bronceado con brillo dorado Pero pues esto es increíble Tiene un fondo rosa Oscuro precioso Cuando os haga el review Os haré unos swatches Para que lo podáis ver bien Porque es increíble Y por último Me cogí este Que siempre está agotado Y cuando lo vi Y cuando lo vi dije Uy, para lo llevo Que es el Pantau Que este es de edición limitada De esta primavera-verano Que ya veis que la cajita es distinta Las cajitas habituales son así ¿Vale? Y esta es distinta Y bueno Es Este pedazo de naranja Pedazo de naranja Señoras y señores Increíble Y bueno, como os he dicho Valen 6 euros ¿Vale? Además los de Lady Belleza Muy majos ellos Me enviaron de regalín Este espejito para el hueso De LadyBelleza.com Y bueno Pues muchísimas gracias Sigo Bueno, me compré Estas dos Pares de pestañas postizas En un chiringuito De estos que colocan En los pasillos De los centros comerciales Y bueno Son del chino total Me costaron un euro cada una Pero me parece que están Muy muy bien Y son el tono 163 El tono Perdón, el número 163 Y el 8 Y la marca es Opula El Ashes Opula El Ashes O sea que si lo veis En algún chino Y os apetece Pues son estas ¿Vale? Un eurito cada una Luego paso por Mac En Mac me he vuelto a comprar Mi Studio Fix Fluid En el C25 Que es el tono que llevo ahora ¿Vale? Creo que bueno Las que ya me veis habitualmente Y tal Creo que no hace falta Que explique nada de esta base Si alguien tiene cualquier duda Me lo puede preguntar abajo Pero bueno Es una base súper cubriente Bastante resistente Al sudor A la grasa Al calor y demás Y bueno Para mí Mi favorita De Mac 27,50 Y en Mac también Me cogí una cosita Que quería mucho Y encima aproveché Porque ahora en mayo Fue esto de los secretos de belleza Y por cada cosa que comprabas Te daban un Vale descuento Para la siguiente compra y demás Y como acumulé varios Tenía bastante dinerito Me pillé el Vegas Bolt El labial Vegas Bolt Que es el que llevo hoy Que es precioso Precioso, precioso, precioso Además Tuve un montón de suerte Porque está Hiper mega agotado En todos los Mac Ya que es el color De la temporada Sin duda Y bueno Me salió Por 8 euros Valen 18 euros Los labiales de Mac Pero ya os digo Como tenía bastantes de cuentos Me salió eso por 8 O 8 y algo Genial Y es precioso Precioso Y bueno En H&M Me cogí este Pinta uñas De Mini Que han secado ahora Cositas nuevas De estas de maquillaje De Mini Y de Daisy Creo Y bueno Es el tono Mini Como pone ahí Y es un rosita Coral Bastante llamativo No es el que llevo El que llevo Es este De Lina Bocardi A ver que os lo enseñe bien Ahí Este de Lina Bocardi Es el que llevo Que me lo dieron Con la revista Glamour De este mes De la que es para junio ¿Vale? Y me parece Que fantástico Oye Que regalazo Muy guay Y bueno Para terminar Me pasé por Sephora ¿Vale? Y he comprado Tres cositas En Sephora La primera Un perfilador Coral Para el Vegas Bolt Entre otros Que este es de Make Up For Ever El tono 18C Me gustan muchísimo Estos perfiladores Tengo este y el Fuxia Que compré en Madrid Y bueno Me parecen Buenísimos Mirad el tono Que bonito es Total Para el Vegas Bolt Total Y bueno Pues hoy me he puesto Los dos Y me parece Que quedan Muy muy bien Y me ha Bueno vale 16,60 Y como tenía Un descuento De 10% Por favor Señores de Sephora Muchísimas gracias Por los descuentos Pero me hacen Ir a comprar Cuando no tengo necesidad Así que bueno Me ha salido Por unos 14 ¿Vale? 14 y algo 15 por ahí Y bueno Me gustan muchísimo Son los Aqualip ¿Vale? De Make Up For Ever Buenísimos estos lápices Y también me he pillado En Sephora Las toallitas estas De Yes to Cucumbers O sea Pepinos Que bueno No Ya sabéis que yo no suelo utilizar Toallitas de estas Para desmaquillarme Pero bueno Ahora en el verano Muchas veces Estás Te has ido por ahí A pasar el día O cualquier cosa Y aunque no vayas maquillado Te apetece retirarte Rápido La mierdecilla De la cara Y bueno Me parece que Pueden ser una buena opción Y había oído hablar bien De ellas Y por eso me las he cogido Me han costado también Sobre 4,50 o así ¿Valían 5 y euros? 5 y euros no 5 y algo euros Y bueno Con el descuento Un poquito menos Y por último En Sephora Me he comprado Una chorrada Que no sé Ni Digo me he comprado Porque me lo he comprado Esta mañana ¿Vale? Que he empezado a hablar En pasado Y ya hemos llegado A presente Me lo he comprado Esta mañana Que bueno Esta chorrada Esto Que es Según dice la caja Un voluminizador De pestañas ¿Vale? Aquí viene como Las instrucciones Que quiere decir Que Primero Te tienes que poner Esto como así Y Ponerte la máscara De pestañas Y luego Te las peinas Con el peine este Que imagino que irá así Ya veremos Como va este invento Me ha costado 3 euros con 90 Que con el descuento Es un poco menos Y bueno Ya os digo Es que lo he visto Y me acuerdo De algunos vídeos Asiáticos De asiáticas Y eso que había visto Que tienen aparatos Para no marcharse El párpado Cuando se pone la máscara Que es una cosa Que por mil veces Que te hayas puesto Máscara de pestañas En tu vida Te sigues manchando Yo al menos Tengo que reconocerlo Así que me lo he pillado Para eso Y luego Y luego Pues no sé Si es verdad Que da más volumen Y eso Pues bienvenido sea Así que 3,90 Y bueno Pues Ya está Este es el haul de mayo Que ya Este mes Ha venido fuerte Así que nada Espero que os haya gustado Que cualquier cosa Como siempre Me podéis dejar comentarios Escribirme Buscarme en facebook Y demás Y que nos vemos En un próximo vídeo Muy pronto Muchos besitos Adiós